29 mil 500 dólares para engalanar sus pies moda contagiosa y mercado en pleno auge este exclusivo par no es la excepción en esta tienda del soho de nueva york algunos pueden incluso venderse a varias decenas de miles como este modelo de 50 mil dólares las zapatillas deportivas de marca fruto de colaboraciones entre marcas deportivas raperos y atletas famosos se han convertido en un elemento esencial del guardarropas masculino sin distinción de edad se compran de segunda o tercera mano esencialmente por internet pero también en tiendas muy elegantes como esta muchos no entienden que pese a ser una zapatería somos un sitio de ventas cada uno de estos zapatos son propiedad de un vendedor impulsado por las celebridades y por los influencers en las redes sociales el mercado se amplió al mundo entero los proyectos de stadium woods son testimonio del crecimiento y de una mundialización del mercado y aunque las ventas por internet representan aún un 90% de la facturación la empresa planea abrir varias tiendas nuevas en los próximos meses tanto en eeuu como en el extranjero para este mercado una de las claves del futuro crecimiento está en atraer a más mujeres